¡Penando, dice, compachayolo! Ando sufriendo y esperando Pero por amor ajeno Pobre de mí porque sufro Y no me han de consolar Pueden pensar lo que quieran Que yo sé que me condeno A la tristeza más grande Que en el mundo puedo hallar Como si andaras conmigo Tienes marcada la vida Como si andara contigo Quieres que yo me decida Ay corazón traicionero ¿Qué vas a comprometer? Antes me harán prisionero Que dejarte de querer Ahora me juego mi suerte Me la juego en un volado A todo vengo dispuesto Y no voy a renunciar No lograré lo que quiero Pero estoy desesperado Y traigo celos y penas Que me quieren traicionar Como si andaras conmigo Tienes marcada la vida Como si andara contigo Quieres que yo me decida Ay corazón traicionero Me vas a comprometer Antes me harán prisionero Que dejarte de querer Para ustedes muchas gracias Los arroyuelos